Les presento a la octava maravilla del mundo, el grande y único, Pinocho. Niño, casi, de verdad. Quiero volverme real. ¿Por qué desearías ser de verdad en lugar de volverte famoso? Vas a ser siempre mi niño de verdad. Una mentira cambia a las personas, Pinocho. ¿Qué está pasando, Pepito? Parece magia de hadas, pequeño. Muy poco sutil, si me lo preguntas. Hakuna Matata. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Estoy muy contenta porque vamos a dibujar a Pinocho. Se va a estrenar Pinocho Live Action. Ahí viene. Y vamos a dibujar un personaje parecido. Inspiré en algunas fotos de la película. Espero que se queden a ver el proceso. Y espero que me quede bien también. Vamos a comenzar con este dibujo de Pinocho. Ya me voy a callar y empezamos. Y vamos a comenzar con la gama de colores. Tierras, azules, verdes, amarillos, magentas y un boceto. Yo empecé con un círculo y vamos a empezar a ubicar los ojos de Pinocho. Ya sabes que es muy importante esa estructura. Con tus figuras geométricas también puedes empezar haciendo rectángulos, cuadrados o lo que prefieras. Yo hago círculos porque así aprendí. Y también formas como rectángulos para los bracitos. Mira, también dibujamos de la misma manera a Pepito Grillo. Y cuando tenemos esa estructura podemos detallar. Ahora sí, darle forma a todo el boceto. Y una vez listo, el color. Con los grises, tonos grises y azules. Vamos a empezar con los iris. Tiene un tono azul cobalto, azul claro y también azul talo. Puedes mezclar también un poquito de azul ultramar. Si quieres, en el iris y en la pupila negro. Todo es más fácil cuando la gama de los colores la tenemos lista. Todos los tonos de medios y también los más oscuros. Vamos a utilizar ahora ocre oro. Mira esa profundidad con un poco de siena, naranjoso, amarillento y también rojizo. Aquí tenemos un poquito de brown clear para la sombra. Un café claro. Y vamos a aplicarlo en todo el rostro. Café claro en la sombra, mira. Y ocre oro en el tono más claro. Puedes utilizar también otros tonos si quieres. Pero yo te aconsejo que empieces con esos tonos. Primero como base y después vayas aplicando un poco más de oscuridad, sombra y luz. Poco a poquito. También con los Prismacolor o tus lápices, los que tú tengas. Es el mismo procedimiento. Vamos a aclarar y oscurecer en la nariz. También hay unos tonos azules por aquí, mira. También en el cabello, en la oreja. Y tiene unas arruguitas en la frente. Que vas a darles profundidad y oscuridad. También en el cabello voy a utilizar un negro. Voy a rellenar toda la base. Y después le vamos a dar un poco de luz y forma. Con un tono gris medio y azul índigo. Algunas luces en el cabello son muy importantes. Pero no tienen que ser pelitos. Porque recuerda que es un muñeco de madera. De pino. Entonces no tiene pelaje. Es todo pulido a mano por las manos de Yepeto. Pero en el sombrerito sí vamos a darle textura. Con amarillo medio y también amarillo ocre. Vamos a rellenar poco a poco. Un poquito de amarillo medio. Y también puedes utilizar color crema. Siena para las sombras. Brown Claire también es importante para la sombra en el amarillo. Y el amarillo medio le da el toque. También un poquito de crema. Y también si quieres blanco para la pluma utilice rojo y magenta. También un poquito de rosa. Y le das la textura deseada. También en la piel. Otra vez pero de los brazos. Es el mismo tono ocre con siena. Brown Claire. La playerita tiene varios tonos de grises. También azules, amarillos y rosados. También magenta. Porque tiene varias luces que se reflejan en su ropa. Si quieres puedes aplicar primero los grises. Y ya después los tonos de color. Para que poco a poco te vayas acostumbrando. Vamos a utilizar ahora los verdes. Verde sin abrio claro y oscuro para la piel de pepito grillo. Vamos a oscurecer un poquito. Es un detalle pequeñito. Entonces no pasa nada si te pasas. Ten cuidado nada más. Con un poquito de color. Y tus prismacolor o tus lápiz de colores. Les das textura a su piel que también tiene un poco de arruguitas. En el sombrero utilicé también azules. Azul índigo. Lila también. Y un poco de negro para la parte de arriba del sombrero. Y vamos a detallar todo su trajecito. Tiene un chaleco color siena con tonos naranjas también. En la corbata y en el pantalón. Es un tono café. Entonces vamos a utilizar eso como base. Y también siena un poco de color crema para darle luz. Y su saco es azul índigo con profundidad. Y también negro. Poco a poco detallamos también sus zapatitos. Mira con unos tonos azules también aquí abajo. Que se ve su saco. En las pantorrillas verde. Y un poquito de negro en los zapatitos. Esos están súper tiernos. También les pones un brillito con un tono gris y azul. También trae un paraguas. Y todo listo. Vamos ahora con el moño. Que es un tono azul. Y también la parte de su playera. Su camisa. Comenzaré con los mismos tonos grises. Y también los reflejos de luz. Como magentas, violeta y los botones. Vamos a utilizar un tono café también. Y también tiene como las costuras del botón. Las puntaditas. Color rojo. Son unos tachecitos. Y también el traje rojo. Rojo intenso. Es laca granizada. Y también vas a utilizar un poquito de café para oscurecer. O azul también si quieres. Un poquito nada más. Y los tirantes. Que tienen un tono siena y café. Aquí vamos a hacer los tirantes poco a poquito. Y las costuras también de su traje. Ya sabes. Una vez que tienes la base del tono deseado. Puedes ir mezclando otros tonos. Para agregar luces. Para agregar sombras. Y también para hacer las texturas. Que eso es más divertido. Porque es hilitos. Y haces muchos detallitos. Poco a poco brillos. También en el moño. Llevamos unos brillos de azul stalo. Y también blanco puro. Y ya casi para finalizar. En el fondo yo voy a utilizar varios tonos. Como un amanecer. Pero también con tonos rosados. Violetas. Azules. Y un poquito de naranjas. Primero aquí azul. Normal. También un poquito de rosado. Y algunas nubes. Primero el azul. En la parte de arriba también. Difuminamos. Con mucho cuidado. Utilizas tus esfuminos o papel. Si gustas. A mí me gustan mis dedos. Ya sabes. Y mezclamos también aquí un poco de color. Este color. Amarillo. Medio. Y durazno. Un poquitito de naranja. Poco a poco. Sin pasarnos. Hay que tener cuidado con Pepito. Y listo. Ahora sí. Unas nubes. A la lejanía. Nada más para darle un detalle más bonito. Y también vamos a poner algunas estrellas. Porque me encanta el detalle de las nubes y las estrellas en el fondo. No sé si a ti te gusta eso. Pero yo soy fan. ¿Qué dibujo mío? No tiene que tener nubes y estrellas. Casi todos les pongo. No importa. En donde estén. Mira que bonito brillan. Con blanco puro. Recuerda hacerlas más chiquititas. Y un poquito más grandes. Depende de la perspectiva también. De donde estés viendo. Y blanco para detallar todo el personaje. También alrededor. Más detalle. Y este fue el resultado. Espero que te haya gustado el dibujo. Y me digas en los comentarios qué opinas. Le voy a mandar un saludo. Luis. A Carolina. Oso artístico. También a... Mímico. Kawaii. Mariana. C.C. José Maldonado. Carolina. Y si comentas Rosenda. También te voy a mandar saludos. Comenta ahí abajo. Por favor. Porque luego se les olvida. Y no me comentan nada. Te mando besitos. Y espero que te haya gustado el dibujo. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Los amo. ¡Suscríbete al canal!